¡Hola Stoffy! Soy... Hola Stoffy, soy Yuli, bienvenidos una vez más a mi canal. Como pueden ver en el título del video, para el día de hoy quiero hacer un mukbang probando muchos dulces con sabor a Sakura. Seguimos con el Sakura Mood en este canal, con el fondo de Sakura, ropa rosa, maquillaje rosa y vamos a comer muchos dulces de Sakura. Desde principios de marzo ya se pueden empezar a encontrar en las tiendas diferentes alimentos y bebidas con sabor a Sakura. Y a pesar de que ya llevo en Japón más de un año, todo lo que voy a probar en este video va a ser la primera vez que lo pruebe. Estoy muy emocionada por ver a que sabe todo lo que me compré para este video, así que ¡comencemos! Lo primero que voy a probar es mi bebida. Me compré este té de la marca Lipton que se llama Sakura Milk Tea. Yo amo el Milk Tea con todo mi corazón, entonces espero que este Milk Tea con Sakura no me decepcione. ¡Ay Dios! La verdad es que estoy hambrienta. Antes de este video grabé otro video y como que estar hablando por tanto tiempo me dio hambre. Primero empecemos con el olor. Huele a un Milk Tea normal. Si ustedes han probado el Milk Tea original, la verdad no difiere mucho al sabor, pero sí tiene ahí como que un pequeño toque que es diferente. No sé cómo describir el sabor a la Sakura. Me recuerda mucho al sabor a cereza porque obviamente la cereza viene después de la flor de Sakura. Sabe un poco más perfumoso. Y aparte de esta bebida que me la compré en un combín y también quería contarles que en el supermercado vendían un vino, un sake especial con flores de cerezo que les voy a dejar aquí una foto. Tenía muchas ganas de comprarlo para hacer una cata en un video, pero la verdad sí estaba un poco carito, entonces mejor nada más los dejo con las fotos. Se ve muy, muy bonito. Y ese no es el único alcohol con tema de Sakura que hay. También están las cervezas, pero esas no tienen sabor a Sakura, solamente es el empaque especial, pero ¿a poco no? Se ven súper lindas. Y ahora sí pasemos con los dulces. Lo primero que voy a probar es este pan que está relleno de una cremita con sabor a Sakura. ¡Yay! Vean, aquí está el panecito. El panecito también es rosa, se ve muy lindo. Quería empezar con este pan porque tengo mucha hambre, de repente como que me atacó el hambre y necesito comer algo sustancioso. Ya después puedo comerme los demás dulcecitos con más tranquilidad, pero primero necesito que algo le caiga a mi estómago. ¡Mmm! ¡Qué rico! Yo pensaba que estaba relleno de crema con sabor a Sakura, pero me equivoqué. Está relleno de frijol dulce y al parecer el pan es el que está como que infusionado con Sakura. El pan sabe medio perfumado y adentro tiene crema y frijol dulce. Todo tiene un muy buen balance. Me emocioné demasiado, me mordí. Creo que para los que conocen los frijoles como salados, a lo mejor este tipo de pan les puede causar mucho impacto, mucho shock cultural. A mí no me molesta, yo amo los frijoles dulces. Tiene como que el nivel de dulzura perfecto. No te empalaga. Este está 100% recomendado y aprobado por Yuli. ¡Me encantó! Quiero comprar más de estos panes. Lo siguiente que voy a probar son estos dulces, que son dulces estilo japonés. Esto en japonés se dice wagashi. Dentro de esta bolsa vienen diferentes tipos de dulces y vayamos a probarlos uno por uno. Primero voy a probar este que se ve como un panecito. Aquí dice que es un manju. ¡Ni pano manju! Este huele como a vainilla, pero vainilla de esa artificial, súper artificial. ¿Por qué huele a vainilla si es de Sakura? Nunca lo sabremos. No está para nada dulce. Yo creo que algo que caracteriza a los dulces japoneses es que no están muy dulces que digamos. No sé si alcancen a verlo, pero... Adentro tiene como que una cremita. Se siente bastante seca. En general todo este dulce tiene una textura bastante seca. Sí siento como que se podría atorar fácilmente en la garganta. Entonces vamos a pasárnoslo con un poco de nuestro té. No se me hizo que supiera mal, pero sí se me hace que sabía muy blando. Como que el sabor así como que medio a cereza de la Sakura no estaba tanto ahí. Ahora vamos a probar esta tartaletita que aquí dice que es una gelatina de cereza. Entonces esta no es de Sakura. Me siento engañada. Este no huele a nada. Huele como a oblea. No sé si las obleas se coman en todos los países, pero en México se comen mucho las obleas, que son pedacitos como de pan plano que no saben a nada. Está muy rica. Sabe a gomita, pero no excesivamente dulce. Y lo de afuera sí es oblea. No tiene ningún tipo de sabor, pero la gelatina de adentro lo compensa. Está muy, muy rico. Ay, este es mi favorito. Este me encantó. Como son dulces estilo japonés, yo siento que estos irían perfecto con té verde. A ver si después con los que me quedaron me los como con un té verde amargo. Yo creo que va a estar muy bien la combinación. Ay, Dios, ya abrí este. No les dije que estaba comiendo. Oh, Dios. Voy a comerme esta bolita. Esta también tiene ese olor como a vainilla artificial. Se ve como las galletitas que venden en México, que son como besos de nuez, creo que se llaman. Pero sin el azúcar glasa encima. Su textura me sorprendió. Pensé que iba a estar así como que más durita. Se derrite en la boca. No tienes que masticarla casi nada. Apenas pones los dientes y se derrite en tu boca. Este para que vean si tiene más como que ese sabor a perfumado a la sakura. El siguiente dulce japonés es este que también se ve como una gelatina, pero este sí dice que es de sakura. Este sí no es de cereza como la otra gelatinita que nos comimos. Solamente que esta gelatina no tiene alrededor la olea, es solamente el cuadrito de gelatina. Y se ve como que está cubierto de azúcar. Un poco decepcionada con esta gelatina. No tiene ningún aroma a sakura ni nada. Y tampoco sabe a nada más que azúcar. Me siento un poco timada por esta gelatina. La gelatina con sabor a cerezas estuvo demasiado rica porque esta no pudo saber rica tan bien. Vamos a tomar otro trago de estecito para quitarnos el sabor a pura azúcar de nuestra boquita. El último dulce estilo japonés que nos queda es este que se ve como si fuera un macarrón. Primero la prueba del aroma. Este también huele a vainilla. Y pues no es un macarrón. Este es también de oblea. Me pregunto de qué estará relleno. Si será cremita o será algo así un poco con textura más seca como los dulces anteriores. Que este está relleno de frijoles dulces pero de la versión que es como más clarita no de la versión oscura. No sabe a sakura. Sabe totalmente a puro frijol dulce. No sé, la verdad este como que no me dan ganas de acabármelo todo pero para no desperdiciar. Le doy a este paquete una calificación de 6. No pasó. No pasó. Pasemos a los siguientes dulces que van a ser estos chocolates de la marca Gana y estos son chocolates rellenos de mousse de fresa con sakura. Vamos a probarlo. Siento que el sabor a fresa cubre demasiado el sabor a sakura. Si se alcanza a sentir ese como que saborcito perfumado pero muy muy poquito. Pero como quiera me gustó mucho este chocolate. A mí me encanta la combinación de fresa con chocolate. Es deliciosa. Sí me veo comiendo de estos chocolates para aplacar antojos después de grabar este video. Este chocolate también está aprobado por Yuli. Se los recomiendo mucho. Y obviamente si estoy haciendo un video de dulces japoneses no podían faltar los KitKat porque si por algo son famosos los KitKat que venden en Japón es de tener dulces poco comunes que no se venden en otros países. Así que fui al supermercado y no pude encontrar unos KitKats que fueran exactamente de sakura pero me encontré estos que son sabor sake de sakura. Y pues ya ven que no me pude comprar la botella de sake de sakura que les enseñé al principio del video pero sí pude comprarme chocolates con sabor a sake. Este ya lo tengo abierto pero no lo he probado. Es que lo saqué para como que hacer las tomas de cerca. Vamos a hacer la prueba del aroma. Sí, sí huele a alcohol. ¿Qué onda? ¿Tendrá grados de alcohol esto? 0.07 grados de alcohol. No creo que esto sea algo que los niños puedan comer. ¡Ay, Dios mío! También rico. Dice que lo de afuera es chocolate revuelto con sake japonés y lo de adentro es crema de flor de sakura. ¡Wow! Sí tiene ese sabor perfumado característico de las sakuras y también te deja ese toque como de sabor a alcohol en la boca. No sé ustedes pero a mí me encantan los chocolates que tienen relleno de diferentes tipos de alcoholes. Son de mis favoritos. Estos Kit Kats también se los recomiendo al 100%. Si vienen a Japón en la temporada de sakuras llévense varias bolsas de estos porque están deliciosas. Y bueno, esos ya fueron todos los dulces de sakura que compré para este video. Yo creo que si tuviera que elegir a un ganador serían... ¡Chica, chica, 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 chica! Los Kit Kats. 100% recomendados. Van a arrepentirse si no los prueban. Necesitan esto en su vida. Y siguiéndolo, en un segundo lugar van los chocolates de Ghana. Solamente que estos sí están muy ricos pero no tienen ese sabor característico a la sakura. Entonces, aunque estén en el segundo lugar porque están muy ricos no entrarían al ranking porque en realidad no me supieron mucho a sakura. Por favor, déjenme en los comentarios cuál de todas las cosas que probé para este video les pareció lo más rico y les gustaría probar si vienen a Japón. El saludo para el video del día de hoy es para Pao que hizo este hermoso dibujo de mí. Muchas gracias. Ya saben que si ustedes también quieren su saludo en el canal no olviden utilizar el hashtag Yulisaludos en Instagram. Si este video les gustó no olviden darle like y suscribirse al canal para formar parte de la familia de Stuffy's. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.